En los próximos días el Ipsa podría encontrar soporte en el nivel 3.779 y recuperar, buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3.779, recuperando a partir de 3.714 y rompiendo sobre el techo en 3.941. Hoy jueves, observando fluctuación sobre el rango 3.796-3.800, es probable una recuperación en búsqueda de 3.822. Posteriormente, el día viernes consolidado sobre 3.823 podría extender hacia 3.841 y 3.862. Por el contrario, rompiendo el soporte en 3.793, es probable que extienda su retroceso en búsqueda de 3.769. Buscar oportunidades de compra recuperando a partir de 3.800, recuperando a partir de 3.730 y el día viernes rompiendo sobre 3.823. Durante los próximos días, observando la paridad dólar-peso fluctuar sobre 698.20, seguirá presionado a perder en búsqueda de 708.80. Por el contrario, bajo 698.20, podría ganar en búsqueda del nivel 687.90, aunque a partir de este manteniendo su trayectoria depreciativa. Únicamente confirmar una mayor apreciación bajo 687. Buscar oportunidades largas en el dólar recuperando a partir de 3.687.90, rompiendo el techo en 708.85 y finalmente recuperando a partir de 671.90. Hoy jueves, observando el peso sobre 698.10, podría perder en búsqueda de 702.65. Por el contrario, bajo 697.35, podría ganar en búsqueda de 693.80, 693.65. Buscar oportunidades largas recuperando a partir de 698.30, recuperando a partir de 686.05 y finalmente rompiendo el 705.65. Por el contrario, buscar oportunidades de venta corta retrocediendo a partir de 708.85 y rompiendo bajo el rango 692.85, 691.65. El cobre está intentando encontrar soporte en el rango 222.55, 220.94. Sobre el primero, buscará recuperar en búsqueda de 227.30 y bajo 220.94, debería extender hacia el significativo soporte en 216.70. Mientras observemos, la paridad euro-dólar fluctuar bajo 1.0821, seguirá presionado a perder en búsqueda de 1.0606. En el corto plazo, el euro está intentando recuperar y de romper sobre el rango 1.0809.108.23, es probable que extienda su apreciación. Únicamente bajo 1.0665, podría encontrar 1.0606. Finalmente, el S&P continúa con su trayectoria de corto plazo bajista y bajo 2081 prevalece su fuerza bajista en búsqueda de 2055 y 2040 en extensión. 2040 corresponde a un soporte significativo y del cual podría volver a recuperar. Por el contrario, hoy jueves sobre 2085 podemos esperar una recuperación de corto plazo.